Hola a todos, soy la secretaria de Air 185 y te voy a desvelar en exclusiva el contenido del DLC Power Naked Pack de RAID 4 que estará disponible el próximo 17 de junio. Este DLC de pago está incluido en el Season Pass pero se puede comprar por separado, incluirá 5 nuevas motos y 10 eventos nuevos para el modo trayectoria. Estas serán las nuevas motos. Y esto ha sido todo por hoy. Seguiremos dando más informaciones exclusivas en las próximas semanas, sed buenos y viva Milestone! ¡Gracias!